Música Humana siempre ha estado trabajando con la comunidad, por eso intentamos poner el ingrediente de cultivamos el clima y la comunidad. Música En los proyectos de agricultura, como por ejemplo el Farmes Club, vimos que era una manera de que la gente trabajase junta a la misma vez y también aprovechase los recursos que la tierra tiene. Música Pues Humana ha impulsado este proyecto, primeramente hace un par de años estábamos también relacionados en algunos proyectos de agricultura, pero Humana no los ejecutaba, Humana ayudaba a otros proyectos que ya estaban funcionando. Vista nuestra experiencia trabajando en otros países de África, vimos que también Humana debería de involucrarse a nivel local. Música A veces cuando hablas y dices Humana trabaja en África, parece que África está muy lejos, pero sin embargo cuando dices Humana trabaja en Yisá, ya te lo imaginas, donde es Yisá y podemos tener algo que la gente puede ver. Música Música Humana no lo conocía más que se dedicaba a recolectar o recoger ropa para ayudar a los demás y me parece una idea genial que se involucren en hacer cosas de estas y bueno, la verdad es que es bastante, aquí daban bastante vida a gente. Música Tenemos gente de todas clases, tenemos gente que son de aquí, gente que es de Bolivia, gente que tiene trabajo, gente que no lo tiene, entonces la mezcla que hacen entre todos es una riqueza bastante grande. Música En este proyecto del 3C en Yisá, que realmente comen de lo que sacan de aquí. Música 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 Nos gusta mucho controlar la producción porque no es un huerto lúdico, es un huerto que se viene a aprender puesto que el proyecto 3C tiene dos años de formación en los que cada semana tienen una formación que es un taller que se hace la parte práctica y luego la teoría directamente en el huerto. Una persona que haya estado en el 3C durante dos años tenga una idea clara de cómo hacer un huertecito en su casa o cómo poder trabajar en parques y jardines o en diferentes oportunidades que le puedan salir en relación a la agricultura. Música Música La formación es excelente porque las personas que no sabemos nada hemos aprendido muchísimo, siempre nos está explicando cómo sembrar, cómo se hace y me encanta porque era algo que no tenía ni idea y la verdad mucho compañerismo, la gente muy amable y todo. Música 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 Música